Yo era un tipo relativamente bueno, mejor dicho yo era un pobre diablo más Tenía llena la barriga y la conciencia tan tranquila, que llegué a sentirme bueno de verdad Hasta que un día tocando esta guitarra, me hablaron de un tipo flaco y pelucón Y de tanto ser contrarás, yo que no quería problemas, me metí en esta locura del Señor Y fue allí donde comenzó la vida, y la vida se decidió a vivir Y viviendo se construyó una historia, que tú ya sabes de memoria Me dio una fuerte cristianitis aguda, tan aguda que jamás llegué a sanar Y junto a otros desahuciados, nos conseguimos un barco Y nos fuimos a buscar la libertad Y somos felices juntos navegando, no, no, no A pesar de las tormentas de alta mar Y un amor puro y sincero, que encontré en un aguacero Me enseñó a decirte quiero de verdad Y fue allí donde comenzó la vida Y la vida se decidió a vivir Y viviendo se construyó una historia, que tú ya sabes de memoria Porque tiene algo de ti Y ahora quieren que me baje de mi parca Que de Cristo no me voy a alimentar Que tengo que ser realista, digo mejor materialista Ese suicidar se llama en sociedad Y aunque voy a hacerle frente a la vida De Jesús nadie me podrá separar Y en cada fin de semana Mi amor, i giovani, mi guitarra Iremos a visitar la libertad 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 Acéptame como ofrenda de amor Con un sacrificio agradable Grato perfume yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Con un sacrificio agradable Grato perfume yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Con un sacrificio agradable Grato perfume yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acéptame Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Con un sacrificio agradable Grato perfume yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Grazo que fume, yo quiero ser Señor, levanta tus manos y cántalo Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Grazo que fume, yo quiero ser Señor, ofrece tu vida Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable En tu amor Grazo que fume, yo quiero ser Señor 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 Señor Grazo que fume, yo quiero ser Dame tus palabras Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame tu gracia, tu poder Dame tu corazón Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado Para ser cambiado Por tu amor Dame tu amor Dame tu corazón Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu corazón Dame tu corazón Dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir Dame tu voz, ame tu aliento Como mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu corazón Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Dame tu parecer Y aunque el sol no apareció Te seguiré amando Y si hoy se me olvidó De las flores, el color El perfume, su olor Saca un lápiz de color Pinta sobre aquel mancho La esperanza La esperanza y el perdón Tu dibujo, el tachón De las flores, su aroma El perfume, su olor De los niños, su inocencia Del anciano, su valor Ponle alas a la vida Ponle alas a la vida Ponle a guan a aquel jarro Tú eres aquella flor Eres agua que se agita, eres letra en poesía Eres el verbo de Dios Mira bien en el espejo, su amor aquel reflejo No creas que fue un error Cuando el cielo está nublado, saca que el borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo el tachón De las flores su aroma, del perfume su olor De los niños su inocencia, del anciano su valor Cuando el día se termine y se baje el pelo La función ya terminó La noche se hace fría, la fuerza entiagoniza La luna ya se ocultó, pinta aquella poesía Dale al cielo una sonrisa, donde alas al colchón Cuando el cielo esté nublado, saca que el borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo el tachón De las flores su aroma, del perfume su olor De los niños su inocencia, del anciano su valor Cuando el cielo esté nublado, saca que el borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo el tachón De las flores su aroma, del perfume su olor De los niños su inocencia, del anciano su valor Oh 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 Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Dios está aquí Si tú quieres le puedes seguir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres ir a tu lado en este mismo instante Si tú quieres vivir en este mismo instante Gracias por ver el video.